Que bueno, que bueno También usted va a decir pues Algo especial Algunos piensan, dicen Solo serán sus 15 años Y se van con un muchacho Pero ella no hermano, ella no Ella tiene que casarse también Como se casó su prima Que no hace mucho fue la hechazamiento Aleluya hermanos Si haga usted un presente pues tráiganlo Una ofrenda especial para La quinceñera pues la verdad Pueda entregarlo en esta hermosa hora Conforme le da un buen abrazo Gloria al señor Quisiera pues de que Conforme va pasando Aquí viene al lado derecho mi persona Y después ya se va aquí así Por favor hermano, a modo de que No vaya a venir rápido usted A pegar ahí en el balcón con la frente La verdad, que bueno Vamos a cantar los cantos hermano Mario Aquí Puros pentecostés Aleluya Como dije anteriormente Yo tengo el día hermano El pastor local que ha predicado Y que bueno Mensaje muy presente Dice que Estaba pensando de un verso Que mi hermano dijo Varias veces Lo dijo En Proverbios 10 1 Si no me equivoco Hay una versión De una biblia Dice Honra A tu tata Y a tu nana Quiere decir A tu padre pues A tu madre Como que se oye pesado Pero no es pesado eso Es real Cantamos el primer canto Que yo por ejemplo Que día tan alegre Que día tan feliz Es una alabanza Y después cantamos Aleluya Que bueno Dios hermano Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Que día tan alegre Que día tan feliz Por ser los 15 años Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos Esa es una alabanza Que Dios te dé la paz Que Dios te dé el amor Que Dios te dé la paz Va a abrazar así Así Que Dios te concedió Que Dios te dé la paz Que Dios te dé el amor Que Dios te dé la pichada De ser rico 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 Aleluya Felicidades a la quinceñera En esta hermosa hora De la tarde Hace noche Así lo sé De paz de Dios Bendiciones Que amamos en el amor Del Señor Que amamos en el amor Del Señor Hoy creó en ti La gloria De que o paz Que amamos en el amor Del Señor Que deseamos felicidades Que deseamos felicidades Tenemos hermanos que vienen de Y creciendo siempre más Que deseamos felicidades Hermanos que vienen de las cruces La hermana que acontenta Por Dios cumplió Un alma de vida Que el Señor le dio La hermana que acontenta Por Dios cumplió Un alma de vida Que el Señor le dio Si cumplió Si cumplió Si cumplió Si cumplió Si cumplió Con la hermana que acontenta Que el Señor le dio Si cumplió Si cumplió Si cumplió Con la hermana que acontenta Por sus quince años Con la hermana que el Señor le dio Te deseamos felicidades 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 Fue que hace un año más Y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Te amamos en el amor del Señor Te amamos en el amor del Señor Porque veo en ti La gloria de Jehová Te amamos en el amor del Señor Te deseamos felicidades Felicidades Te deseamos felicidades Felicidades Fue que cumpliste un año más Y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Te amamos en el amor del Señor Te amamos en el amor del Señor Porque veo en ti La gloria de Jehová Te amamos en el amor del Señor Amén Apoyo para que te lleguen Esta hermosa hora hermanos Apauso A la que se llegue Y deseamos que Dios le dé Cien años más La vida Amén Y el abuelito Que mucho la ama El abuelito Que mucho la ama Aleluya Como respeto Que Dios derrame bendiciones Sobre esta joven Quisiera Y que Dios la guarde Y la tenga en el puño De su mano Amén